¿Qué pasa con el dólar a 14? ¿Cuánto incide la bolsa de harina, la harina en el precio final del pan? Gráfico, señor director. A ver, a esto lo puedo ver acá. No, no lo veo yo acá. Se ve allá y ustedes lo ven en su casa. ¿Sabías que el trigo representa solo el 10% del precio del pan? Ahí pueden ver la torta ustedes. Trigo, 10%. Impuestos, 21%, como dice la gente del campo, sal que no los pide encima. Otros costos más utilidad, 37%, ahí está, la mayor parte de la torta. Y la mano de obra, el salario de los empleados, de las panaderías, 32%. Próxima placa, que es lo mismo que yo estoy diciendo acá. Para hacer un kilo de harina se necesitan un cuarto kilo de trigo. Para hacer un kilo de pan se necesitan 0,96 kilos de harina, casi un kilo de harina. Para hacer un kilo de pan se necesitan un kilo 34 de trigo. Es decir, que hoy con 2 pesos se compra el trigo necesario para hacer un kilo de pan. Ya que el kilo de trigo vale 1,55. En el mostrador el pan vale 10 veces más, ya que a esos valores deben sumarse los demás factores y componentes, impuestos, empleados, transportes, guionantes, etc. Yo estaba hablando antes de venir al programa con un ex panadero. Y él me decía, antes de que la bolsa se vaya ahora a 300. Precisamente vendiendo 2 kilos de pan pagaba la bolsa de harina. Y si vendía 6 facturas pagaba la bolsa de harina. El resto no es que sea todo ganancia. Y de una bolsa de harina salen 40 kilos aproximadamente, 45 kilos. Vendiendo 2 a 3 kilos pagaba la bolsa. Repito, el resto no era todo ganancia, tenían todo lo que tuvieran, impuestos, cargas patronas, en fin. Sí, pero no era que era tan así. Ministro. Bueno, un tema muy importante y es un buen ejemplo este, el que acaba de mostrar. Que pone en agenda una deuda que tiene la política tanto nacional y provincial en la Argentina. Que es cómo fijan o definen los precios básicamente el sector de los proveedores de insumos y algunos sectores industriales. Porque ahí vemos que el precio, en este caso de la harina, no sigue al costo de producción. Está siguiendo, definen el precio por expectativa de ganancia. Van siguiendo al dólar, el FOP internacional, más o menos como viene la macroeconomía. Ahora, yo quiero advertir que un capitalismo sano, en un capitalismo sano, las empresas definen sus precios por costo de producción. En este caso, el sector de la molienda tendrían que definir su precio por el costo de producción. Entre ello, esto que usted muy bien planteaba, de lo que le insume el costo de harina, o el trigo en la harina, y no aumentar como están aumentando. Para Pasado en Limpio, el sector de los proveedores de insumos en la Argentina y algunos sectores industriales, sectores por donde se va gran parte de la rentabilidad de los productores, junto con el tema tributario, están definiendo precios por expectativa de ganancia y no por costo de producción. Esto lo tenemos que poner en la Argentina en caja. Porque no vamos a tener desarrollo si permitimos esto. Y después, el que compraba el pan, cariésimo, decían, los productores, o sea, vos, se llenan ahí. Bueno, cuando señalabas el tema del trigo respecto del pan, ¿qué diríamos nosotros los que somos lecheros? La definición de los precios por costo de producción o por expectativa de rentabilidad de ganancia, en realidad, más complejo todavía. Los precios se definen por el sistema de precios globalmente. Nosotros los productores no definimos ningún precio. No podemos definir ningún precio de lo que vendemos. Es más, nosotros no vendemos. Nosotros dejamos que nos compren. Cuando vamos con la leche, la usina nos dice cuánto nos va a pagar. Cuando vamos con unos animales, va a la feria y entrego y lo que sale el precio me pagan. Y cuando vendo la cosecha, nosotros somos productores de bienes primarios. A veces recibimos el castigo de decir que, bueno, pero no tienen valor agregado. Pero nosotros hacemos producto primario para que los demás le agreguen valor. Nosotros somos encargados de generar la materia prima para agregarle valor. Y como vendemos solo eso, no somos formadores de precios. Entonces, en el caso nuestro, el ejemplo del ministro no calza, porque nosotros no definimos los precios, por una expectativa ni por otra. Tenemos precios que se nos impone y producimos tratando de bajar los costos solamente, no por una definición de precios, porque no tenemos otra cosa que hacer. Coincido, yo coincido y aclaro. Cuando hablo de proveedores de insumo, no me refiero al sector primario. Que hoy, en caso de la leche, le pagan 2,20, 2,30. Y en góndola está 14, 15, 17 pesos el litro de la leche. No, los proveedores de insumos hacia el sector primario. Y sectores industriales que definen con el sector primario bajo expectativa de ganancia. Pero estoy de acuerdo con usted. ¿La clave, profesor, más? No, 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 la definición de precios, ¿no es cierto? Definir los precios, en realidad, yo vuelvo a decir que es un tema de sistema. El sistema tiene que determinar que los precios sean los que corresponden y no es que se permita que uno defina los precios que quiere o no permitirle que defina los precios como quiere. La economía debería funcionar porque la gente va a cobrar todo lo que pueda cobrar. Si puede cobrar más, lo va a hacer, ¿no es cierto? Pero tiene que no convenirle cobrar más caro porque, por ejemplo, no vende. No que a nadie le imponga una limitación porque si no entramos de nuevo en el sistema de los cepos. O sea, el capitalismo funciona bien si funciona con los parámetros propios del capitalismo no salvaje. Ahora, las contenciones de los excesos es correcto, porque eso es lo que se está refiriendo el ministro. Mira, cuando vos decís cepo, yo que me crié en el campo, el cepo le ponía la cabeza a la vaca, ¿eh? La pobre. Bueno, y ahí... Ah, pensé que cuando te stackeaban en el campo. Ah, no, 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 pensé que me acuerdo que estaba a la manga, ponía el cepo, le bajaba cosas. El pobre va a caer.